Hola familia, muy buenas mediodías, aquí regando las florecitas desde arriba, desde lo alto, como si fuera lluvia, esta es la mejor forma de regar las flores, la mejor regadera, que para eso está, así, así regando, regando, muy bien, y que agradecidas son las flores, todo lo que se hace, se nota, si no haces nada, no se nota nada, pero si haces cosas, se notan, y si plantas unas florecitas, las riegas, las mimas un poco, le quitas lo feo, al final todo luce, bueno, ya está, he acabado con mi regaderita, hoy ya están bien regaditas las de esta zona, ahora vamos a ver, un saltito, ay, 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 con cuidadín, bueno, nos vamos a ir a la cocina, y vamos a cocinar hoy un conejito, un conejito con lentejas, parece bien, o lentejas con conejo, de las dos maneras vale, de acuerdo, venga, vamos a la cocina. ¿Se puede? No hay nadie, esta es la nuestra, ahora vamos a hacer lo que queramos, la jardinera, la regadera, quieta ahí, nosotros a cocinar, ahora que no hay nadie, callando, callando, vámonos para la cocina, bueno, vamos a preparar este conejito, venga, con alegría, a ver, gorrito, a su sitio, ay, bien puesto, nos lavamos un poco las manitas, antes de empezar a cocinar, siempre una lavadita, uy, que presión, ha mejorado mucho la presión del agua aquí, mucho, han pegado algún cambio, venía el agua flojilla, y desde hace 15 días así, agua a presión, muy bien, bueno, vamos a ver, vamos a poner primero el fuego en marcha, repasamos el pucherito, así, ahí, vamos, ahí, bien, en esta cazuela, en este puchero, vamos a rehogar un poquito de bacon, porque luego vamos a poner el conejo a rehogar también, y luego cuando ya esté el conejo rehogado con el bacon, un, un pimiento y una, le meteremos también un pimiento, un pimiento verde y un puerrito, eh, pimiento verde y puerrito, 4 o 5 cucharadas de aceite, 4 o 5, suficiente, primero entonces, con este bacon que tenemos aquí, vamos a hacer unos trocitos, eh, un trozo de bacon, trozo pequeño, ya veis, no hace falta mucho, eh, un poco veteado, esto es muy rico, este está con pimentón, de estos que tienen rojo, tienen pimentón, hacemos unos daditos, vamos a hacer unos daditos así, con la piel y todo, eh, a mí me encanta la piel del, del bacon del cerdo, en definitiva, yo las pieles estas, esta es la piel del cerdo, fritita, fritita, bueno, menudo bocadillos me suelo hacer, porque yo soy, en bocadillos, bueno, suelo decir que soy el rey del bocadillo, como muchísimos, muy ricos, por cierto, eh, me preocupo mucho de que los bocadillos sean ricos, buen pan, lo que le metes dentro, bueno, bien hecho a punto, si le puedes añadir un poco de tomatito y eso, y le das gracia, los bocadillos son auténticos, bueno, hemos puesto el bacon, vamos a trocear el conejito, mirad, yo lo tengo aquí con el perejil, así un poquito, le aparto el perejil, conejito, que siempre os digo que el conejito es una carne blanca, mirad, eh, un conejito limpio, limpio, le voy a quitar un poquito la cabeza, no vamos a cocinar la cabeza, eh, la cabeza la quitamos y así a nadie le da repeluz, ¿veis? ¿Veis? Limpio, 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 con su sello del matadero, el hígado, mirad el hígado, qué bonito lo tiene, el hígado aquí, los dos riñones, mirad los dos riñones cómo están posicionados aquí, y estos son los solomillitos, ¿veis? ¿Veis? Este, y este que están aquí envueltos en grasa, son los solomillos, los riñones y el hígado, eh, y limpio, limpio. Bueno, pues vamos a trocear el conejo, le quitamos la chapita, lógicamente, eh, del matadero, de la acción, sanidad, tal, permisos, todas esas cosas que necesitan. Troceamos el conejito. Ahí, unos golpecitos, ¿veis? Se hace así, un golpe seco, ¡pum! Ya tenemos cortado. Ahora, vamos cortándolo así. Ahí. Y mirad qué gracia tiene, mirad qué carne más blanquita, eh. Se hace enseguida, a la vez que las lentejas se harán, eh, a la vez. Le vamos a quitar el hígado y los riñones, y también se los añadiremos luego. El hígado, así, ¿veis? El hígadito del conejo, ¿eh? Lo separamos ahí. Los riñones los voy a cocinar enteros, así, como están. Así. Ahí. Ahí. Esto lo quitamos. Vale. Aquí otro trozo, así. Las patitas delanteras, mirad la diferencia del muslito. Trasero a los delanteros, ¿eh? El delantero es finito y el trasero es gordito, ¿veis? Este es el trasero y este es el delantero. Bueno. El bacon. Observad cómo está cogiendo, ¿veis? Y que se dore así un poquito es bueno porque le va dando sabor a todo lo que tenemos ahí, ¿eh? Le va dando saborcito. Ahora nosotros sazonamos el conejito. Sal. Un poquito de pimienta y ya lo vamos a rehogar con ese bacon. Y luego le añadimos la verdura, le añadimos las lentejas y cubrimos de agua. Y lo dejamos hacer durante 50 minutos más o menos. Venga, rehogamos el conejito. Hemos metido el conejo también en la cazuela. Esto, suelo decir yo siempre que estos guisos que son de cazuela, que es de meter todo en una cazuela, que son los guisos fáciles para empezar a cocinar. Vais a ver cómo sale de una forma sencilla, sin complicarnos para nada, ¿eh? Repasamos un poco la tabla. Se ha salpicado un poquito. Nos lavamos las manos. Venga. Esto empieza bien, ¿eh? Lunes. Los lunes, ya se sabe, siempre cuesta un poquito más empezar los lunes, ¿eh? Cuesta un poquito más. Pero al final ya se agarra la marcha. Bueno. Ya se va poniendo blanquito, ¿veis? ¿Eh? Así, rehogado, ¿eh? Quitamos esta fuente. Cogemos un pimiento verde. Cogemos un puerrito. Y esta cebolla. Estas tres cosas. Con estas tres cosas bien picadas, las añadimos al conejo. Pimiento. Puerro. Uy, he tirado el pimiento. Vaya. Lo he tirado a la basura sin darme cuenta. Así. Ahí. Y ahí. Brunoise. Brunoise. Esto es brunoise. ¿Eh? Hace unos días os enseñamos lo que eran brunoise. Es cortar así. Para guisos. Que esto luego desaparece prácticamente en la cazuela, ¿eh? Esto al hacerse con el conejo y las lentejas va a desaparecer la cebolla. Pero es importante. Aunque haya niños y así que no les guste la cebolla, lo hacéis quizá un poco más picadito y luego desaparece en el guiso. Lo importante es que se lo coman de una manera o de otra. Y el pimiento lo mismo. Que queréis que se vean unos trozos de pimiento, pues cortáis así. Que queréis que no se vean, pues cortáis así. ¿Eh? O sea que si queréis que se vean los trozos de pimiento, lo hacéis. Y si queréis que luego no se vean, los cortáis así. ¿Eh? Yo quiero que se vean un poco o un poco. Aunque luego igual desaparece todo, está bien. ¿Eh? Pero si cortáis un poco hermoso, luego se ven unos trocitos. Cortando fino, fino, todo se deshace. Puerrito. Ya está. Bueno. Pues ya está. Esto está prácticamente en marcha. Esto lo que más cuesta es ir a por el conejo y a por las verduras a la tienda. Carnicería y la tienda. Porque luego en casa, en un cuarto de hora, habéis puesto en marcha el guiso. Y en otros tres cuartos de hora más, está acabado. O sea que no me digáis que cocinar cuesta. Cocinar prácticamente no cuesta nada. Necesita un tiempo, pero yo creo que es bonito. Y luego es que comemos de ahí. ¿Eh? Venga, las lentejitas. Lenteja, veis, pardina. Lenteja española, ¿eh? Pequeñita, morenita. Una lenteja extraordinaria. Extraordinaria esta lenteja. Muy sabrosa. Esta vienen los italianos a comprarla para hacer ensaladas ellos. ¿Eh? Lo tenemos ya todo ahí conjuntado. Simplemente ahora cubrimos de agua. Le ponemos un poquito más de sal. Porque el agua viene muy sosa. Ya nos gustaría que vendría un poquito con un puntito, ¿verdad? ¿Eh? Pero viene sosita el agua, es verdad, sí. Pero nada, ya la animaremos con un poquito de sal. Y luego le haremos un buen refrito. ¿Eh? Luego un buen refrito. Ahora la sal. Le voy a añadir también el hígado. El hígado del conejito, que es muy rico. Cuando hagáis conejo en salsa, que haremos algún día también conejo en salsa, el hígado también lo utilizaremos. Pero luego al final lo pasaremos. Y le da muchísima gracia a la salsa, el hígado pasadito, ¿eh? Ala, todo adentro. Y nosotros simplemente nos queda ahora esperar. Esperaremos. Y lo que haremos es, luego, en un momento, haremos un sofrito. Haremos un sofrito al que le añadiremos pimentón. ¿Veis cómo tengo pimentón aquí? Le añadiremos pimentón. ¿Eh? Y el sofrito va a quedar extraordinario, luego con las lentejas y el conejito. ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, pues vamos a mover esto un poquitín. Y ya está. Y a esperar. Ahí tenemos, todo en marcha. Ya está cogiendo color. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito y qué pronto cogen las cosas color en la cocina. Merece la pena. Merece la pena cocinar. Da gusto cocinar. Además, te mantiene fuerte, te mantiene sano y te mantiene activo. Qué importante. Me había pedido, ha salido un poquito el conejo y me ha dicho, ponme dos zanahorias, ponme dos. Y le hemos puesto también dos zanahorias picaditas. ¿Eh? Porque cuando nos hemos acordado que al conejo le gusta tanto la zanahoria, no hemos podido dejar de ponérsela. Y queda un guiso, como un guiso de lentejas, pero como de plato único. Y aquí tenéis ya las lentejas, verdura y conejo. Como de plato único, un buen plato de esto, con un buen trozo de pan, un vasito de vino y luego un par de naranjas, un poquito de fruta, ¿eh? Fruta variada, un yogur y uno está perfectamente comido. Ahora le vamos a poner el refrito. Y el refrito va a ser a base de cuatro dientes de ajo en láminas, una hojita de laurel que la vamos a saltear con el aceite y una o dos cucharadas de pimentón. Dulce o picante, eso ya es a vuestro gusto, ¿eh? Dulce o picante. Si tenéis niños, lógicamente tiene que ser pimentón dulce, ¿eh? Y así los chavales han empezado a crecer. Un poquito de pimentón, un puntito de picante. A mí un puntito de picante me parece sensacional. Yo creo que ayuda hasta a digerir las cosas. Un poquito, ¿eh? No muy picante. La hoja de laurel así. En cinco trozos, ¿veis? Una hojita de laurel. Unos dientes de ajo en láminitas. Ahí. Tres dientes o cuatro de ajo, ¿eh? Así. Eso es lo que le vamos a añadir. Bien. Ahora ponemos el aceite. Bueno, va a venir ahora mi hermana Eva detrás mío y va a preparar un helado de naranja. Riquísimo. Helado de naranja. Vamos con el ajito. Y el laurel. Salteadito aquí. Ahí. Ya está calentándose el aceite. Cuando el ajo esté doradito, le añadiremos el pimentón. Y apartaremos ya del fuego. Porque el pimentón, si lo metemos aquí ahora y esperamos a que se haga a la vez que el ajo, se nos va a quemar el pimentón. Se va a poner como muy negro y va a dar sabor a quemado. Vamos a dejar que se doren primero los ajitos. Bien doraditos, ¿eh? Y cuando esté sobrado, de aquí cogemos, mezclamos y lo echamos a las lentejas y luego ya servimos directamente. Venga. Vamos a ver una cucharilla. Aquí. Vamos con esto mismo. Así. La cuchara de palo aquí la tengo. Perfecto. Vamos. Venga. Esto ya va bien. El laurel empieza a saltar del calorcito, de la alegría que le da. ¿Verdad? Ya me lo imagino. Uy, qué alegría le está dando al laurel. Uy, uy, uy. No te acerques mucho, Chicho, que nos va a manchar el... No, sí, sí. Hasta ahí. Bien. Ah, bueno, bueno, bueno. Tampoco hace falta. Ya está. Venga. El pimentón. Una cucharada sopera de pimentón, ¿eh? Una cucharada sopera. Apartamos del fuego. Rehogamos así. Y se lo añadimos ahí directamente. Vais a ver qué puntito le va a quedar ahora, ¿eh? Mirad. Ahora movemos despacito, sin que se rompan los trozos de conejo. Mezclar bien, para que se mezclen bien todos los sabores. Bueno, apagamos el fuego, retiramos el pimentón y vamos a presentarlo. Y lo vamos a presentar, vamos a ver, un sitio majo. Este. Sí. Aquí. Aquí vamos a presentar. Yo creo que vamos a volcar despacito. A ver. Venga, despacito, ¿eh? Despacito, sin salpicar. Cuidadito, cuidadito. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí estás. Bien. Muy bien. ¡Jo! ¡Qué estupendo! ¡Qué estupendo! ¡Qué sensación más buena! Limpiamos el borde. Así. Quitamos las dos lentejitas de aquí. Y nos vamos a la mesa. ¿Le ponemos un poquito perejil? Sí, venga, le ponemos una hojita perejil ahí encima, venga. El detallito. Vamos con el detalle. El concepto. Quietos aquí. Nos vamos a la mesa. Venga. Lentejas con conejo. Habéis visto que en tres cuartos de hora se puede preparar un guiso auténtico para cinco o seis personas. ¿Qué puede valer esto? Todo entero. Pues el conejo, la lenteja, la verdura, el aceite. Seiscientas, setecientas pesetas. Perfecto. En precio, entramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.